En el marco de la clausura del Congreso de Periodismo Digital Nómadas, organizado por el Grupo Tribuna Comunicación, uno de los fundadores del Centro de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, James Brainer, habló sobre lo importante que resulta para los estudiantes que las instituciones de educación superior, de una vez por todas, establezcan cursos y planes enfocados al aprendizaje de las nuevas plataformas digitales. De acuerdo al también coeditor de la Maestría en Periodismo Económico de la Universidad de Tishua de Beijing, la propia dinámica del mundo tecnológico obliga a los profesionales de la información a prepararse en torno a las herramientas multimedia, viéndolas como parte fundamental para presentar contenidos en línea de manera novedosa. Aunque aceptó que algunos viejos periodistas aún se niegan a incursionar en estas nuevas plataformas por miedo, apatía y la falta de disponibilidad de tiempo para actualizarse por medio de cursos que muchas veces también son en línea. En la segunda ponencia, el creador de la revista digital replicante Rogelio Villarreal explicó los alcances y límites del periodismo cultural en la red. Ante estudiantes del TEC de Monterrey, presentó el formato que actualmente presenta su producto, mismo que emprendió un nuevo modelo de negocios para comercializarlo con infinidad de secciones digitales. Rogelio Villarreal comentó que la prensa escrita indudablemente tiende a desaparecer y mostró una línea del tiempo donde se observa que para el año 2017 en Estados Unidos de América se habrán extinguido las publicaciones en papel y para 2033 sucederá lo mismo en México. Finalmente, los reporteros gráficos Imelda Medina de Reuters, José Castañares de La Jornada de Oriente y Pedro Pardo de AFP analizaron el papel de su trabajo contra las nuevas tecnologías, mismas que según los fotógrafos sí podrían desplazarlos por la inmediatez con la que actualmente trabajan. Sin embargo, coincidieron en que lo anterior es complicado debido a que ellos están preparados para captar una imagen de la mejor manera posible y solo utilizan las herramientas digitales para enriquecer su fotografía o enviarla inmediatamente a sus respectivos medios. De esta manera, con el apoyo de cinco sedes, el Congreso de Periodismo Digital Nómadas concluyó aportando a los estudiantes de periodismo y comunicación poblanos recomendaciones, así como conocimientos para desarrollar contenidos de calidad en plataformas multimedia, la nueva tendencia de la información.